Y más en el... ¿Cómo se ha producido? Un gol que sirve para la victoria en un campo importante, ante un rival importante y bueno, el Sienes tenía una fe enorme en que cuando le pusieron un buen balón, marcaba. Hombre, la verdad que es agráfico, pero bueno, la verdad que también tiene mucho mérito en el centro porque el centro ha sido espectacular y bueno, he tenido la intuición de que iba a caer ahí, he entrado y por suerte pues ha entrado el balón y pues ha sido una bola perfecta. Sigue en un momento de forma impresionante, hoy un recorte a Zigan que era el 3-2 y de pronto parece chiqui y arrebata la pelota, cada vez te encuentras mejor. ¿El domingo de qué vas a jugar? ¿De central y de lateral? No sé, yo de lo que me pongan, ya te digo que yo mientras estoy contento, intento dar todo lo mejor de mí y lo máximo y bueno, la verdad que ahora mismo me encuentro en un momento, como tú dices, estoy feliz y bueno, pues estamos en una buena dinámica de equipo que es lo importante. Lo decías porque tu compañero expósito ha recibido la quinta cartulina amarilla. Bueno, pues eso ya lo sabe más el míster, ¿no? Ahora vamos a disfrutar por lo menos un par de días de esta victoria que ha sido muy trabajada, muy costosa y bueno, pues a partir del martes o del miércoles ya pensaremos en el Real Unión. ¿Han visto llegar a los nuevos? ¿Ya han empezado a marcar goles? Quique de Luca, Andrés La Fuente y Toché. No sé, a lo mejor es casualidad, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, ven competencia ahí fuerte, ¿no? Aunque ya había antes, pero bueno, ven que llegan otros compañeros también con buen caché, con nombres importantes y bueno, pero yo creo que es más producto de la casualidad que otra cosa. Cuando estaba ahí 0-2 y de pronto el partido se pone 2-2, un tiro al poste que acaba el partido sino que yo ganaba, me imagino que has pedido que se acabara el primer tiempo cuanto antes. Sí, la verdad que sí, que ha sido un bache nuestro, que no han sido 10 minutos, que la verdad que el Real Unión, yo creo que el partido perdido y se ha venido arriba con todo, ¿no? Y la verdad que nos ha pillado un poco por sorpresa y se han podido ir incluso con el 3-2, pero bueno, por suerte hemos ido de empate y nosotros hemos entrado al vestuario pensando que con el 0-0 como para empezar otra vez de nuevo y bueno, la verdad que nos ha costado muchísimo porque todos ahí tienen muy buen equipo. Con Juan Carlos Morrero tirando los córners, peligra el pichichi de Touché. Yo creo que no, yo creo que no. Hoy la verdad que me ha costumido en córners, el mailo y el balón, pero bueno, yo creo que coger a Touché son palabras mayores, lo dudo bastante. Pues lo voy a coger yo, voy a coger a Touché, gracias chiqui, enhorabuena.